¿Dónde tengo que ir? Aquí. Pillamos vuelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, paso de ir andando hasta ahí. Esta es que voy andando hasta ahí. No hemos recogido nada para mejorar las armas, creo, ¿no? Juraría que no. Qué bueno que yo ya... Ayer, como podéis ver, ya hice mis pinitos. Tengo bastantes riquezas, algunos artefactos, misterios. De hecho, diría que los misterios que me quedan casi todos son de misiones secundarias. Que no sé si desbloqueé todas, pero bueno. En cuanto terminamos las misiones de aquí, del no sé qué oriental, nos vamos. Vamos a ver si puedo mejorar alguna armadurilla o algo. ¿Qué me dice que puedo mejorar aquí algo? ¿O es que me ha salido otra? Esta. Capa de magister. Si esta ya la cogí. Y aquí cogí una máscara, ¿no? Esta, sí. ¿Y por qué me sale ahora? Vale, y aquí me sale que puedo... Ah, que puedo mejor... No. ¿Y por qué me sale como nueva? Si ya la conozco. Si la tengo puesta. Nada, ¿no? No. Hay un material que me piden tres, que no sé muy bien cuáles. En serio, tengo unas... O sea, tengo un vicio a este juego. O sea, me está encantando bastante. Evidentemente no entra ni en el top 5, seguramente, de este año. Depende mucho de algunas cositas, como si Persona 5 se puede meter en el goti. ¿Se puede meter en el goti Persona 5? Un banado y un trofeo del enemigo al que... Ningún danés curtido en combate seguirá jamás a este saco de manteca. Saco de manteca. No escuchaba ese insulto desde que era pequeño. Eso es que rechazas mis regalos, brother. No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Rechazas... Me recuerda a alguien esta tía. Algún personaje de otro videojuego o algo, no sé. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Qué es? ¿Un hombre de rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir. ¿O él? Mi espada del amor. Mi espada del amor. Vale, habrá más. Es mejor que el explorador haya muerto. ¿Dónde encontraste al explorador? ¿Dónde? Fuera de las murallas. Investigamos nosotros y ya está. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder. Busca otro... Es lo que nos hicieron a nosotros, así que... Voy a echar un vistazo. El resto quedaos escondidos. Escondidos. Alguien sospechoso lo traeré aquí. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos, fuera de la ciudad. Alguno hablará. Vale. Pero, ¿dónde? ¿O tengo que ir...? Dice, fueron vistos cerca de unos barcos por las murallas de Northwick. Esto es Northwick. Fuera por las murallas. No sé qué sé. Es que eso puede ser en cualquier lado, ¿no? Iré tirando... Sí, iré tirando esta mierda hasta que vea algo. ¿Va a vibrar al mando? No sé por qué. ¿Puto? Me ha llamado a puto, creo. Siempre que pongo alguna mierda de estas para mirar el rendimiento en stream, me quedo flipando de la cantidad de recursos que chupa hacer un puto stream. Me cago en Dios. Ahí hay... Yo pillé una llave, pero no tiene nada que ver con esta, ¿no? No. Esto tiene que ver... Será alguna misión secundaria y puede ser perfectamente una que hay por aquí al lado, ¿no? Sí. A ver este. Toma. Un porquero. Atar. Ojalá. Y llevar. Suéltame. Te digo que crio vacas. Déjame ir, danesa. Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganado. Ajá. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. Ah, ¿qué pasa? Los daneses no... No tienen granja, ¿no? Hostia. ¡Mamá! ¿Qué hace? Ah, se asustan porque tengo al señor. Vale, vale. No lo pillaba yo porque se asustan. Pero a ver si lo tengo atado por el... No, no sé. ¿Qué es eso? Tendría que haber llamado al caballo, ¿no? Ahora que pienso. Porque esto de hacer el recorrido así... ¿Puedo meterlo por aquí? Vale. ¿Y si lo tiro? No puedo tirarlo, vale. Como los cadáveres sí que puedes. Digo, a lo mejor este también, ¿no? Usted. Mira lo que tengo aquí. Tengo un regalo. También te envía, Rued. Contéstame y puede que vivas un día más. Se está calentando, ¿no? El Osvaldo este. Puerco, Arger. Arger. Toma. Vaya gapo, ¿eh? Así no vas a hacer, amigos. Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor. A Osvaldo, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Habla y tal vez vivas. Te haré más daño si hace falta. Las ofensas se pagan con la vida. Esto. Puedo hacer esto todo el día, bolsa de sangre y babas. Tú dame un motivo. Chúpame. Chúpame el ojal. Chúpame el ojal. Chúpame el ojal. Buena. Chúpame el ojal. Los daneses afincados aquí sois unos blandos. Rue te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. Ahora morirás. Te tomaremos como rehén. Yo no quiero rehén. Yo creo que es mejor matarlo. Con eso ya es bastante. Hora de morir. Se lo podría haber dejado al otro, ¿no? Este para que se haga un macho. Y tanto era necesario. Te había insultado delante de todos. Deberías haberlo hecho tú mismo. Es decir, si ya te ha dado la información que necesitas para que manténlo con mi vida. No se vertera sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis. Te hablaba como si te conociera. Bueno. Rued era mi esposo. Hostia. La ex. Tu esposo. ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace cinco veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. ¿Pero por qué le tienen tanto miedo? Si es un pavo, ¿no? Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Ahora encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. Claro, mejor que te ataquen a ti, ¿no? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí. La otra le manda. No queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose. Una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Vale. Allí estaremos. No nueve. Hostia, mil metros. Espera, espera, espera. ¿Dónde tenemos que ir? Joder, pues no está lejos esto. Tengo viajes rápidos. Sí, pero no... Uy, ¿y esto? ¿Esta zona? De 160. ¿Por qué tengo esto desbloqueado? Si yo no he pisado esa zona en mi vida, ¿no? Creo. No me suena. Vale, está el otro viaje rápido. Pero entra... Quizás entre carga y no carga... Voy más lento. Vamos a caballo y ya está. La putada es salir de los pueblos. Siempre me cuesta un montón eso. El otro cantando, todo feliz. Por ahí, por esas murallas puedo salir. ¿O no? ¿Puedes correr un poquito más, hija mía? De verdad. Vale, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí hay un... A 426. Sí, ya lo haré yo por mi cuenta. Nada, nada. Voy a decir hacerlo ahora en un momento. Pero nada. Ya lo haré. Don't worry. Se tarda más, yo creo, ¿eh? En salir de un pueblo. Porque a la velocidad que va el caballo. Encontrar o no encontrar la salida. Que a veces cuesta un ratito. Y demás. Yo creo que tardas mucho más que... Que desde que estás en la puerta hasta la zona. De todas formas, hay que decir que el mundo es grande. Pero está bastante vacío, ¿eh? Aunque ya pasaba en el Odyssey. No sé por qué tienen la manía de hacerlo todo tan grande y tan vasto. Si luego la mayoría de zonas están... Por estar. O sea, no siempre un mapa grande... Me salta el puente. Joder, que sí me lo he pasado. Es sinónimo de... Coño, de que mola, ¿sabes? Hostia, tienen muy buena zona, ¿eh? Los cabrones. O sea, yo creo que una zona así... Bueno, depende. También puede ser tu ruina, ¿no? O sea, el no tener ninguna escapatoria. O sea, la parte buena es que solo tienen una entrada para atacarte. O sea, no te pueden atacar por mar. No te pueden atacar por ninguna banda que no sea ese puto puente de mierda. La parte mala es eso, que te asedian en cero coma. O sea, a la que venga un ejército que tú no puedas derrotar rápido... Te pueden dejar ahí encerrado... Pues meses sin previsiones y sin nada. Y ya te morirás tú. Ya estarás debilitado por no tener comida. Buenas estrategias, ¿eh? De Civilization. Del Civilization. Me gana mi caballo, que es mágico. Ha cruzado el mar, ha nado. Y ha venido aquí. Bueno. Reúnete con los aliados. ¿Qué aliados? Se acabó. ¿Apostamos a alguien acaba con su vida? A ver. Amigo, no es por nada, pero... No seas tú. El que va a morir eres tú. Hostia, a tomar por culo la cabeza, ¿eh? Es que mola mucho el mandoble, pero muchísimo. Pues si sois cuatro gatos, hijos de la gran puta. ¿Qué coño hacéis? Vaya sol, ¿no? ¿Vas a encender el brasero? Yo lo enciendo. Encárgate de hablar. Bro, Fir, Valdis y yo reconoceremos el muelle para no llevarnos sorpresas. No veo nada. Igual y yo esperaremos aquí mientras enciendes el brasero. Vale. Yo mato gente. Imagina. La puerta principal está vigilada. Olvídate de entrar por ahí. No me olvido. Buscaré otra forma. ¿En serio? Te cubriremos. Descuida. Tenemos que confiar en la palabra de Bilbo. Así que. Elimina los miembros del clan Rued. Ok. Vale. Acabo de ver por dónde quieren que pase. Supongo que me tendría que... ¿Qué hace? Yo no me he tirado ahí para nada del mundo, pero bueno. Vaya bajones que pega el cabrón a veces, ¿eh? O sea, me rompen los huevos, ¿eh? ¿Desde aquí puedo subir? ¿O esto es solo para conseguir estas mierdas? Vale. Estoy yendo sin antorcha ni nada porque... Porque sí. Vale. Hay un libro por ahí, ¿eh? Porque... O sea, aparte que lo he visto. Se escuchaba también. ¿Dónde hay enemigos? Coño, que lo tengo aquí. Ni me había dado cuenta. Venga, buenas tardes. ¿Eso dónde es? Creo que no está tan cerca como parece. ¿Ahora cuánto bajón ha pegado? Porque me ha pegado un tirón esto de la hostia. ¿Podré matarlos a los dos? O sea, va a 75 y aún así se ha notado el bajón que flipa esa. Vale. ¿Sigo full sigilo? Sí, ¿no? ¿Quién me ve? Hay un punto que creo que no lo tengo. Que es que cuando te detectan, si apuntas rápido con el arco, apunta directamente a la cabeza o algo así. Y se ve que no lo he puesto. Era mi intención, ¿eh? Ponerlo en algún momento. Vale. 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 A ver si veo alguno suelto. Sé que hay dos a la derecha, pero no quiero matar a esos dos. Quiero uno que esté suelto. ¿Estos podrían contar? No sé si el otro me ve. El otro se ha enterado, sí. Vale. Se ha enterado, pero me suena el coño, ¿no? ¿Y no había una cuerda por aquí? Se ve que no. La que hay es desde el otro lado. Ah, no. Sí, 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 sí. Y yo puedo subir por aquí. Espérate, espérate. No sé. No, no me... Sé que son de bajada, pero yo puedo escalar. No, no se puede escalar. Es de bajada. Ok, pues nada. Vamos a subir por el otro lado, ¿eh? Por aquí. Muchísimas gracias por el follow, Maggi. O Maggi. O no sé. Bienvenido. O bienvenida. ¿Subo? Subo, ¿no? ¿Me ve? No, me ve. Ya voy, bebé. Tranquila. Pues está la puerta abierta, ¿no? ¿Qué habla esta señora? O quién pedía... Ah, vale, estos, ¿no? Perdón, perdón. Hace un rato estabas hablando en español, amigo. Ahora, ¿qué te ha pasado? Uh, mira. La siesta. Pisotón. Hostia, cómo molaría, ¿eh? Que despierte alguien con un pisotón en la cara. Ahí hay uno. Que va a morir. Hostia, encima le quemo. Espérate, porque no veo un carajo. ¿Puedo quitarme la flecha de fuego? Cojones, que no veo. Vale, ya está. Headshot. Había una llave por aquí. Creo que la he perdido, ¿no? Ah, mira, está... Ah, pero está como abajo. Ya la buscaré. Oh. Elimina los miembros. ¿Cuántos me quedarán? Sí, eso voy a buscarla ahora, ¿eh? Espérate. Sí. De hecho, creo que voy a ir ahora. ¿Quieres bajar? Eibor, hija mía. Coño. Me ponga nervioso. Más abajo aún. Espérate. ¿Hay algo por aquí? Vale. Este ya no lo mato, ¿eh? Le tira todo el combo, ¿eh? Hostia. Digo, a lo mejor le peto eso. Lo que pasa es que como tengo una puntería de mierda. Hostia. Por mirar el móvil. Qué bien, ¿eh? He pegado Dash. Hostia, y ahora va con dos partillos. Hasta es muertísimo, tío. ¿Qué es esto? ¿De caixa? Ah, que me dan un préstamo para el Black Friday. Qué bien. ¿Te imaginas pedir un préstamo para el Black Friday? ¿Quién queda? ¿Esta? Te libero. Bendiciones. Vale, había dos señores por el otro lado. No sé si hay más, ¿eh? Por aquí hay más rezagados. No sé por la parte de arriba o yo qué sé. Mira, este, este, este. Este señor muere. ¿Es la primera vez que estamos? No, no es la primera vez, pero me está saliendo bastante bien el sigilo, ¿eh? Esta vez. La verdad que normalmente me pillan al primer cadáver. Me acabo de... Me acaba de venir a la cabeza. Vaya, no tiene rodillas. No puede saltar. Vale, aquí habían... Que son unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Un momento. El otro no se da ni cuenta, ¿no? Apa. ¿Y este? Que te calles. Es que, a ver, esto ha sido una sacada. O sea, tú vienes aquí, eliminas tú solo a un puto campamento entero o un ejército o lo que sea. Y ya está. Y enciendes el brasero. ¿Y ya vienen tus amigos a qué? ¿A pasar la escoba? Porque tú ya has hecho todo. ¿Qué habla? ¿Os queréis ir? No, me equivoqué. Que no explore nada. Me he equivocado. Mírala. Mi madre. ¿Este es el Rue? ¿Este es el Rue? A ver, amigo. Me llamo Eivor. No necesitas conocerme. Pregúntele al futuro rey, no a mí. A ver. El rey no va a hablar por mí. Eso ya de entrada. No necesitas conocerme. Es una realidad. Porque va a morir. Me llamo Eivor. Buenas tardes. No necesitas conocerme. Pasado el día de hoy, no te servirá de nada mi nombre. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Valdis, amor mío? ¿Por qué iba a llamarte ahora? Tras cinco felices. Este tío, creo que lo que es la indirecta, la maneja muy mal. Quiero decir, si tu pareja te abandona durante cinco años. ¿Sabes? O sea, a ver, amigo. Asúmelo, supéralo, va. Hubiese sido mejor jamás serán vencidos. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje? ¿Después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata. Y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado diez veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. A ver, manitas de cerdo. Solos tú y yo, por el futuro de tu reino. Venga, un mano a mano. Hostia, vas a morir. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Un combate a muerte. Anglia Oriental es el premio. Corred la voz. Tenemos cuadrado de avellano. Si tienes ocasión, llévate a Valdís y a sus hermanos. No deben luchar hoy por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. ¿Se puede? No me quiere a mí. Cuando quieras, rey del estiércol. ¿Tenemos que llevar nosotros al Osvaldo este o qué? Verás tú, pobre chaval. Ojo, eh. Es un pazhuato, eh. Hostia, vaya patadón. Si nos metemos, ¿qué pasa? Los frames como bailan, eh, aquí. Llámame, rey, antes de morir. Juego sucio, eh. Muere a manos del rey Rube. El Osvaldo está más F. Nada, no. A se la saca. Puto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha mordido? ¿El labio? ¿Le ha comido la boca? Obaldo, hijo mío. Ya, vamos. ¿Ya qué? ¿A dónde? ¿Cómo? No sé a dónde tengo que ir. Escapa con tus aliados. Hostia, pues mis aliados están en la mierda, ¿no? Aliados, venid. Hostia. Bueno, no sé si le da. Me vale verga, supongo. ¿Y el chaval? ¿Dónde ha ido el Osvaldo? ¿El Osvaldo se ha pegado una nata, el cabrón? Es un normal. Pero le ha comido la boca, ¿no? Le ha comido el hocico. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. A ver. Luchó como una mierda. Tal vez haya sobrevivido a la caída. Lo dudo. Nadie sobreviviría a esa caída. Cierto. Bueno, nadie. Hay excepciones, evidentemente. Debemos prepararnos para un ataque. A ver. Optimismo. Realidad. O segunda realidad. Venga, va. Hay que ser realistas, chavales. Se ha pegado una hostia desde arriba. Como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán. Como un héroe. Como un héroe. Quiero decir. Que no está mal como ha muerto, pero como un héroe. Son palabras bastante mayores, ¿no? Usted iba a explorar eso. Va a ser que no, ¿no? Adrenalina máxima. Dos puntos más. ¿Qué nivel tengo ahora mismo? Porque... 110 mierda. Joder. Lo de Asgard era 90, ¿no? Es que me voy a pasar de nivel por todas partes. ¿Qué quería pillar yo? ¿Esto? La adrenalina sigilosa estaba de puta madre. Lo del arco de cazador es una castaña. Vale. Sí, pillaremos esto. Pillaremos esto y de rebote. Pondré unos cuantos puntos para... Sí, puedo bajar. Para bajar y a ver qué puntos hay aquí. Depende de lo que haya, sudamos de todo esto. Que creo que no me interesaba nada, ¿no? La caída frenada no estaba mal, ¿eh? Esta no estaba mal, ¿eh? Puede que en algún momento me ponga... El asesinato avanzado también. Vale. Tendría que mirar qué puntos poner para pillar el máximo de daño de ataque o de crítico o algo por el estilo. Y luego por aquí habían cositas que creo que no servían para nada. O sea, que no me servían a mí. En concreto. ¿Este qué era? Uy, este no está mal, ¿eh? Ese no está mal. Vale, ya veré. Sin más. A 980 metros. Estás fumando cocaína. Supongo que desde aquí. Iba a tirar desde el puerto, pero da igual, ¿no? Supongo que da bastante igual. Oye, pues no sé por qué iba bien. No entiendo. O sea, no tengo ni puta idea, pero iba bastante bien. Hay alguna bajada, como ya he dicho, pero... Si son bajadas de este tipo, tampoco me sangran los ojos. Tengo que mirar contra... Porque pasaba mucho contra los combates, contra los gordos, ¿no? Contra los que son los... Los de la orden. Que el otro día maté a uno sin querer. Verdad. No lo he dicho. Se me ha olvidado. ¿Este o este? Uno de los dos lo maté sin querer. Creo que era este, ¿no? Bueno, da igual. Pasaba por ahí... Estaba atacando un campamento. Maté a un señor y luego me salió lo de... Comprueba si está vivo yo. Vale. Llamada a las armas. Ah, y no maté a esta. No maté a esta porque me reventó la cabeza. 160 de nivel. Tenía menos de 90 cuando lo intenté. Que es la que está... Por aquí, ¿no? Sí, aquí está. Y luego encontré una cosa. Esto, pero esto es de nivel 300 y algo. Me reventó la cabeza. Pero one shot, ¿eh? O sea, one shot. En todas. Hice dos tries por si acaso. Sí, hice dos tries. Dos o tres. Bueno, no me acuerdo. Creo que solo dos. Creo que solo dos. Y nada. O sea, a la que me daba un ataque me reventaba la vida. O sea, solo podía evitar tres ataques. Porque como tengo la pasiva esta de que cuando me van a matar se ralentiza el tiempo y no me matan. O algo así. Pero bueno, ahora estamos mejorando el equipo. Estamos mejorando... Bueno, las armas no todavía. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Kircin, yo creo que la siguiente... Puede ser la buena. Bueno, no. Es que son 300. O sea, me saca 200 niveles. Es bastante calentada. A lo mejor es nivel normal. Puede ser, ¿no? Claro, porque a lo mejor me mata en dificultad máxima. A lo mejor es normal, no. No lo probé. Yo creo que está vivo en el juego, eh. Quiero decir... Destruiremos el clan de Rued. Pues redimirte. Deja de lamentarte. Vale. Luchar contra lo que queda del clan de Rued. Antes de que vuelvan a atacar. Es muy fácil decirlo. Sus hombres se han refugiado en el castillo de Burgh, junto al mar. ¿Y? ¿Junto al mar? Entonces tendrá puerto. Sí. Custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera. Costará abrirla. Tú no conoces mi clan. ¿Pero cómo llegamos hasta allí? Cargamos de aceite la proa de tu barco. Le prendemos fuego y embestimos. Nos verían venir, mucho antes de llegar a las murallas. Formamos un fir con granjeros de Anglia Oriental. Que ataquen la puerta principal como distracción. Ja. Sajones dispuestos a morir por unos daneses. Me extrañaría. Puede funcionar, Finir. Si luchan en nombre de Oswald, hallarán todo el coraje que necesitan. ¿Vosotros? ¿Sabéis qué ha hecho el Zen Oswald? Sí. Ha arrastrado a Rued a las entrañas del infierno. Demonio tan es. Rued ha muerto. Pero su clan todavía asola Anglia Oriental. ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda. Ahora todo el mundo ama a Oswald. Perdón, Oswald. Pero tienes razón. Tal vez funcione. Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald que todavía queden. ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodfor, Winston. Es un viejo cascarrabias, pero lucharía hasta la muerte por esta tierra. Podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg. Ven conmigo, Finir. Vamos a visitar a ese alguacil. Espero que Theodfor haya sobrevivido a la violencia de Rued. 500. Yo quiero mi caballo, no quiero esta mierda. Tal vez, pero prefiero creer en algo. Lo que sea, antes que cabalgar con las manos vacías. No puedo correr, ¿no? Con este tío. No me sigue el ritmo, creo. Si el clan de Rued sigue campando. Espérate, vamos a hacer una cosa que está habiendo muchos problemas. Es verdad, hay muchísimos problemas con los saves. Igual que pasó con el Watch Dogs Legion. Que por alguna extraña razón se corrompen los archivos de la nube. O una mierda así. Entonces estoy guardando cada dos por tres. Y eso. Ya está. 25, 32, 34. Vale. Vale. Estoy haciendo varios saves. Y a ver si se me salva uno si se me rompe la partida. Así que corre. Teofor. Teofor. Humo y cenizas. Ha sido obra del clan de Rued. Ve con cuidado. Los hombres de Rued aún andan cerca. Pues los matamos. Ya es el problema. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Calma. Reconstruida. Hay que tener agallas para venir sabiendo lo que ha hecho tu pueblo. ¿Mi pueblo? Amigo es el clan de Rued, no yo. Vengo en nombre del difunto Oswald de Elmenham. Eres danesa de los pies a la cabeza. Y tu entrometimiento fue lo que mató a Oswald y nos dejó en la miseria. No, si ahora sería culpa mía, ¿sabes? Oswald era mi aliado. Murió defendiéndoos. Lucha junto a nosotros. Eso. Murió defendiéndoos. Oswald murió por Anglia Oriental. Defendiéndoos a todos. ¿No harás tú lo mismo? ¿Hacer qué? ¿Morir por una causa perdida? Ya tengo otros problemas. Si vas a morir igual, señor. Anglia Oriental caerá. Si no derrotamos al clan de Arrú. Lucha junto a mí para expulsarlos. Por Oswald y por tu pueblo. Hermosas palabras. Pero a los hombres de Theodford les aguardan otras batallas. El otro. A mí que me cuentan, ¿sabes? Si necesitas un hacha, puedes contar con ti. Bueno, tienes una espada, pero bueno. Hay un pueblo al este de aquí, Kingsbury. Los hombres de Rued lo tomaron hace dos semanas. No descansaré hasta haberlo recuperado. Mis saqueadores y yo lo tomaremos. Ahorra fuerzas y acompáñanos en la batalla que nos aguarda. Osada propuesta. Osada propuesta. Si cumples con lo prometido, las lanzas de Theodford serán tuyas. Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla, Eivor. Ven cuando puedas. Nos encontraremos allí. En la torre de la iglesia de Kingsbury hay un cuerno. Hazlo sonar cuando completes la tarea y sabré que has mantenido tu palabra. Pues nada, a reventar cabezas. De nuevo. Lo que me apetece... Me apetece cambiar a la hacha, ¿eh? Ahora. No sé por qué me ha dado ahora decir... Me apetece la hacha. Total, como más o menos tiene el mismo daño. Es que la hacha es una puta pasada, ¿eh? ¿Qué quiere? Para que... Anda, míralo. ¿Ese borro? Parece el profesor Castaña de Arales. Y ya está. Y con eso y un bizcocho... No. Te has quedado sin madre. Lo siento, niño. ¡Vaya, salta! Ah, que me estás dejando ridículo, hijo de puta. Pues nada, salto yo. ¿Hay viaje rápido para ir ahí? No. A no ser... Desacta de los hombres de Rue. Espérate, porque tenemos un puerto aquí, ¿no? No hay un puerto aquí, me ha parecido ver. Pero no tenemos... Hay un puerto, pero no tenemos Dracar. ¿No puedo llamarla? Eso sí que no lo sé. ¿Se puede llamar a la...? Se da al meditar llamar. Vamos a ir ahí. Mírala, mírala, mírala. Venid con mamá. Ven, niños. ¿Dónde está esto? Que os quiero mandar. Oye, ¿cómo tomo el control? Ahora. Venga, bebés. Se van a cagar estos norteños de mierda. ¿Y por qué se ponen al lado del otro campamento? Quiero decir... Muchas luces no tendrán estos norteños, ¿no? Han perdido a su líder y se ponen aquí al lado. Sudor de mi polla. Venid. Putos. Tú, retrasado. Uy, coño. Ahí está. Anda, que yo la putaría. Es que el hacha mola mucho, ¿eh? He de decirlo. El hacha mola mucho. Es que encima por la probabilidad de... Uy, de stun. Es más lenta, creo. No, es más rápida, ¿no? Uh, espérale. Le puedo pisar la cabeza. Cómo me gusta pisar cabeza. Oh, no, no, no. Qué burra que es. Y cómo me... Cómo me gusta. Venga, chitas para todos, bebés. Oh, oh, oh. Es que encima los desmembramientos con el hacha son la polla, ¿eh? Los desmembramientos con el hacha. A ver, tú. Y la arranca la puta cabeza. Mola, mola, mola mucho, ¿eh? Me gustaría ver al pavo en acción, ¿eh? A ver si mola tanto como la pava. Estoy pensando que yo esto ya lo hice. Aquí recogí todas las... O sea, ya despojé toda esta zona yo. Aquí habían tesoros y cosas. Casi, ¿eh? Pero bueno, sigue luchando por tu sueño, bebé. A te costiro cosas. Voy a tirar mal, ¿no? ¿Qué onda? Que yo también sé, ¿eh? Casi. Es pesado, ¿eh? A ver, ¿qué te hago a ti? Ah, lo de subirlo, ¿no? Cuño. Ah, que ha sido golpe del tocho, ¿no? La madre del otro. Vale. Sí, vamos a gastar un poquito de adrenalina porque tela esta. ¿Intento matar a este primero? Que vaya guantazos, ¿no? Vale, me la están... Me la están liando un poquillo estos. Ahí, ahí. Mola cómo sueltan los putos martillos. ¿Puedes tardar un poco más en atacarme? Por favor. Y el ataque fuerte, ¿qué tal? Te entra bien, ¿no? Coño, había ahí uno escondido. Ni lo había visto. ¿Golpe fuerte? Golpe fuerte. Me encanta. ¿Quién queda? ¿Ya está? ¿Qué cuerno? Arriba, arriba. Vale, había una forma de subir... Creo que rápido. Lo que no me acuerdo. No era por... Realmente no era por aquí. No me acuerdo. Había una forma de subir rápido, pero bueno, da igual. Subimos por aquí y ya está. Me vale. ¿Subes o no? Bebé. No, no había nada aquí. No. A ver esto. ¿Cómo sopla esta? O algo así. Qué coño, dale ya, ¿no? Suena como uno de fondo, que el de fondo sí... O sea, el de fondo mola bastante. El otro es un poco... ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? En el pasado, ese cuerno se usaba para reunir Fears en esta región. Puede que su sonido haga venir a algunos más. Bien. Lleva a todos los hombres dispuestos a luchar a las ruinas al norte del castillo de Burg. Vale. Llamada a las armas. ¿Cuántas flechas tengo? Siete. Vale, bien. Estoy pensando que hace mucho que no mejoro estas mierdas. Lo de la vida y esto. Ah, pero porque no tengo las telas esas. Vale, ok. Nada. ¿Esto qué cojones? Hay una cosa que me pide tres. Creo que es esto. Ah, titanio. Un material poco común que se puede encontrar en el mundo. Vale, 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 vale. Ok. Era eso. ¿Y ya está? Sí. Viajamos hasta aquí. Voy a pillar vuelo, ¿eh? Sí, sí, sí.